Un partido duro, esta cancha siempre ha sido difícil, veníamos sabido de las dificultades del partido, del terreno, del arbitraje también, como que no fue lo que yo quisiera, pero está bien, ellos ganaron limpiamente, el árbitro no influyó en lo mínimo en cuanto a los goles, y estamos bien, nos esperamos allá, un gol en contra no hay nada para nosotros.